Unas palabras, por favor, fuerte los aplausos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, sinceramente, a todas y cada una de ustedes por aceptar nuestra invitación del día de hoy. He podido durante estos, cuando menos, diez años, conmemorar este día. Este día que para mí es muy importante, si la sociedad mexicana ha estado cambiando, es por la participación de las mujeres. Es porque ha habido voces que gritan, que exigen la participación, la unidad de todas las mujeres. Y porque ustedes están siempre alrededor del trabajo, de mi trabajo, a todas ustedes, a la gran mayoría, las conozco desde hace ya muchos años. Por eso es enorme mi gratitud a ustedes, porque su apoyo ha sido invaluable. En esta ocasión, fue más complejo organizar este evento. Las condiciones económicas y de otras naturalezas, complicaron la realización del mismo. Quiero comentarles que hoy aquí no hay ningún servicio de tipo público, es decir, que lo ofrezca alguna institución pública, ni de salud, ni jurídica, ni nada. Todo sale de la Casa de Gestión Social, de la Diputación, pero fue muy valioso el respaldo en este año, en esta ocasión, de la CNOP. Muchas gracias, licenciado Enrique Granado, sinceramente. Gracias y agradecele verdaderamente a la maestra Mercedes Colín Guadarrama, quien es la dirigente de la CNOP en nuestro Estado de México. Una mujer que tengo el gusto de conocer, fui diputada local en la otra ocasión con ella, y en la elección del año 2018, fue la única diputada local que ganó su lugar por votación por mayoría. Es decir, todos los demás diputados del partido, que representaron en la Cámara Local, fue por mayoría relativa, como se les dice, o por los escaños que les corresponden al partido. Y solo Mercedes Colín Guadarrama fue por votación directa, no es casualidad. Es porque es una gran mexiquense, es una buena mujer, y qué bueno, por favor, saluda a la licenciado Enrique. Y le quiero agradecer al maestro en Derecho Héctor Javier Hernández. Hernández, gracias, licenciado Héctor, porque él es hoy el responsable de la CNOP en la región 3, que corresponde a los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapaluca y La Paz. Y la colaboración de Héctor también me permitió hacer este evento. De una y de otra forma, facilitó el poder ofrecerles a ustedes estos apoyos. Gracias a ambos, gracias a la CNOP, muy amable. Y desde luego, para mí, es un honor que esté aquí, en representación también de la CNOP, la licenciada Magdalena Gavis. Mucho gusto, licenciada, muy amable. De un municipio que me ha dado mucho y al cual yo agradezco conocer y que ahí tengo excelentes amigos. Gracias, licenciada Araceli Hinojosa, muy amable, gracias. Y de allá de nuestro querido también municipio de Iztapaluca, licenciado Ricardo Aguilera. Gracias, Ricardo, muy amable de Iztapaluca. Dos buenos amigos de Chimalhuacán, el maestro Luis Jorge, de la organización Morse, una organización que está creciendo a través del desarrollo de escuelas en toda la región oriente. Valioso su trabajo, valiente, un trabajo importante. Gracias, maestro Luis Jorge, muy amable, gracias. Gracias, contador, también muy amable, gracias de Chimalhuacán. Gracias a todos, cada uno de ustedes. Llegó nuestro querido diputado federal, Alan Castellanos, aquí está. Y también, pues me permite agradecerte, Alan. por tu apoyo para esta actividad, que ya dije que se fue más compleja, pero que facilitó, gracias al respaldo del CNP y al respaldo del diputado federal. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a la sociedad civil organizada, licenciada Dulce Bencerrey, de la Fundación Mon, que está por allá atrás, es quien da varios de los servicios de salud, con un grupo de enfermeras y profesionistas de la salud, ella nos está ayudando. Gracias, licenciada Dulce. No sé si llegó la licenciada Ana Gabriela, de los Rotarios, también es una agrupación de la sociedad civil, que nos ha beneficiado con su apoyo, con los servicios, varias de las cosas que hoy estamos aquí ofreciéndoles a ustedes, pues son actividades que hemos hecho con los Rotarios y aquí de los Reyes de la Paz. Muchas gracias a ellos. También quiero agradecer, antes de seguir, porque efectivamente hoy para nosotros es muy fácil poner en relieve a una mujer exitosa, al resultado de que las mujeres participen cada vez más en política, en la sociedad, que esta sociedad va cambiando. Es cierto, así como lo dijo el licenciado Enrique Granados, hoy nuestra presidenta municipal, la licenciada Cristina González Cruz, esa evidencia es buen ejemplo de una mujer que está cambiando una región. Cristina no solamente impacta, el trabajo de Cristina no solo impacta en el municipio de La Paz, también impacta a los municipios de alrededor y hasta la delegación Iztapalapa, Nezahuancollo, Chimalhuacán, Iztapaluca, Escoco, Chicolopa, tienen que ver en Cristina una muestra de cómo se gobierna. Felicidades de aquí, licenciada Cristina, Alan, tú, que frecuentemente... Saludos, por favor, a mí. Agradezco el licenciado. Muy rápido. Unos dicen que no es para felicitar el día de hoy, pero a mí me da mucha alegría este día por lo que comento. La sociedad está cambiando gracias a las mujeres. Aquí hay muchas amas de casa, muchas amas de casa que se han organizado por muchos años alrededor mío, en este caso quiero hablar, particularizar mi expresión, se han organizado alrededor mío para cambiar las condiciones de su sociedad, de su comunidad. Hemos luchado por pavimentaciones, por electrificaciones, por mejorar su vivienda, por muchas condiciones en su comunidad de beneficio, aquí hay varias de ellas. Pudiera decir sus nombres de algunas, pero cometería involuntariamente el error de no mencionar a todas, pero ustedes saben a quién me refiero. Siempre ha habido alguien quien les convoque, quien les invite, quien les ayude a organizarse, y siempre he sido beneficiado por ustedes. Ayer, para mí era muy agradable, en la Cámara Local somos 75 diputados locales, 37 son mujeres y 38 hombres, prácticamente la mitad son diputadas y la otra mitad diputados. Ayer, cuando promovieron dos importantes iniciativas, mis compañeras diputadas de todos los partidos, ahí no había distinción, si eran del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista, del PT, no hubo distinción de nueva alianza, las 37 diputadas en frente, tomando la foto, contentas, en representación de miles, millones, de mujeres mexiquenses. Allí estaban las compañeras. Hoy por la mañana, vi un tuit, en donde la Cámara Local le reconoce somos 23 diputados locales del PRI, del Grupo Parlamentario del PRI, y 11 son compañeras diputadas, 12 compañeros varones. Y hoy aparecían las fotos de cada una de ellas, y con que tengo la oportunidad de convivir con ellas, son mujeres entregadas, son mujeres honestas, son mujeres convencidas, que agrupan a miles, miles de mexiquenses y que dan beneficios. Por eso se siente uno contento, por eso este día, sí no debe ya que olvidarse. Este día, dice, en una consigna, es momento de silenciarse y de que los gritos, o lo que se escuche, son lo que hoy se demande en las diferentes marchas que va a haber en la Ciudad de México y seguramente en varias ciudades. Tienen que escuchárseles a esas mujeres, las mujeres que salen a exigir que ya no más violencia contra ellas, igualdad, respeto de género, eso debe que ocurrir. Por eso, es momento de callar y de escuchar y de ver a esas miles de mujeres que hoy valientemente salen a las calles de la Ciudad de México y en general de la zona metropolitana a manifestarse. Falta poco, falta muy poco para que aquí, en el Estado de México, una mujer tome las riendas en nuestro Estado de México. Hoy solamente hay dos opciones, la de Morena con la maestra Delfina Gómez y la de la coalición va por el Estado de México con la maestra Alejandra de Olor Alveda. Tengo el placer de conocerla a ella. ¡Ale, ale, 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 ale. Ale, 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 ale echada para adelante, una mujer con convicción de defensa, de crear, de hacer, de concretar sus pensamientos, y yo por eso sí les quiero decir, no nos equivoquemos. Alejandra tiene que ser quien lo represente en el Estado de México, quien nos gobierne, porque estoy seguro que lo va a hacer bien. No es un acto político, insisto, es un acto de agradecerles a ustedes, pero yo quiero hacer útil mis palabras para agradecerle a Alejandra del Moral, porque estoy seguro que va a ser una buena representación en el Estado de México. No nos equivoquemos, escuchemos. Hoy Alejandra ha lanzado la petición abierta de que se tengan cuando menos cinco debates, hablando de los principales problemas que existen en el Estado de México, porque los conoce, pero además de que los conoce, sabe cómo se pueden resolver. Hoy ha dicho, vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de la situación del desarrollo económico en el Estado de México, vamos a hablar de los temas importantes que le interesan y que además son necesarios que se resuelvan para todos los mexiquenses, mujeres y hombres. No hay distinción en el pensamiento de ella y eso no debe que pasar desapercibido. Felicidades a todas ustedes, felicidades a Alejandra del Moral Vela, aquí estamos para tu respaldo, aquí estamos contigo, para seguir trabajando en solidaridad, para hacer de este Estado de México un mejor Estado. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, en un momento en competición con el querido amigo Alan Castellano. Empezaremos las actividades, son para ustedes, son gratuitas, algunas de ellas en el caso de los estudios clínicos, que serán cerca de trescientos y si son necesarios más así lo haremos, se les va a dar un pase para que el día lunes en la oficina de gestión de la diputación local vaya la gente a hacerse esos estudios. Hace un rato cuando llegué saludé al doctor y en ese momento le estaba dando el pase a una mujer y son cuatro estudios que le mandó hacer, una química de seis elementos, un Evo y otro que no recuerdo cuál era y yo le preguntaba si estos estudios los tuviera que pagar la señora, ¿cuánto le costarían en un laboratorio? Me dijo más o menos novecientos sesenta pesos y hoy serán gratuitos para ella y para ustedes, para quien lo necesite. Los médicos les van a hacer la consulta gratuita y a quien necesite van a mandarlo a hacer los estudios. Traemos un paquete de lentes gratuitos para ustedes, quien necesite los lentes, hoy serán gratuitos para las mujeres que están de ahí, los oculistas, los optometristas, hoy serán gratuitos. El señor coordinador del grupo parlamentario del PRI, el diputado Elías Rescala, por cierto lo felicito porque el día de ayer tomó posesión como presidente de la Junta de Coordinación Política, les manda estos apoyos alimentarios. Él es quien me facilita la gestión, les hace llegar, los gestiona con el señor gobernador Alfredo del Mazo y aquí están los apoyos alimentarios para cada una de ustedes. Y en general todos los demás servicios son en esa condición. Aquí están mis compañeras estudiantes de diseño de imagen, está Adriana Colón, la atención podológica, de podología, están los abogados, está el laboratorio, está el tema de los lentes, está la medicina alternativa. Todo eso lo hemos ido haciendo en beneficio de toda la ciudadanía de los reyes de la paz, pero hoy en beneficio de las mujeres. Felicidades en este marzo, 8 de marzo del 2023. Para mí es un enorme placer estar rodeado de estas bellas mujeres, haber sido acompañado y beneficiado por muchos años por ustedes. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias.